De mis ojos Están brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Están brotando sangre Mi derrota La tengo Sepultada Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo